La Federación Cordobesa de Bomberos, la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba y ya estamos en contacto con Gustavo, Gustavo Giuliani, quien es el director, lo voy a leer porque hay que hacerlo bien. El título es complicado, no hay que arrarlo en el título. Director del Centro de Capacitación y Programación de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba. Todo eso, todo eso que ustedes que ven acá, ahí, es lo que acaba de decir. Es Gustavo. Hola Gustavo, Marcelo y Sofía te saludan. Bienvenido. ¿Cómo les va Marcelo y Sofía? Un gusto contactarlos. Un placer, un placer. Buenos días. Buenos días, Gustavo. No sé si estoy saliendo bien. Está saliendo bien, está saliendo bien, está bien. Por lo menos te escuchamos que no es poco. Sí, sí. Bueno. Bueno, Marcelo... Gustavo. Sí, pero vos sos Marcelo. Pero vos sos Marcelo. Les estábamos hablando recién con Marcelo, Gustavo, sobre esta iniciativa, ¿no? Que llevan a cabo en la Federación. ¿Cómo surge hace tiempo que ya la vienen pensando? Bueno, les cuento un poquito de nuestra Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba. Ya tiene 53 años, nucleando a la mayoría de los cuarteles que componen la provincia de Córdoba. Todos bomberos voluntarios. Estas instituciones están diseminadas en todos los puntos. Así que nuestra Federación nuclea a más de 155 instituciones, cuarteles de bomberos. De las cuales, dentro de la Federación, funciona lo que es el área de capacitación, que ya hace de 40 años lleva como nombre el comisario Juan Carlos Mulinetti, en honor a quien fuera su propulsor de todo esto. Un ex jefe de Villa María que, bueno, al perder la vida en un acto heroico de rescate en el año 83, lleva su nombre. Centro de capacitación y programación, comisario Juan Carlos Mulinetti, perteneciente a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba. En la cual, bueno, hoy me toca asumir el rol como director y la función. Y bueno, esto que estamos viendo es, bueno, un poco el sueño, ya viviéndolo al sueño, una realidad que se está viviendo. Como creo que en todas partes del mundo hemos tenido la grata posibilidad de visitar muchos centros de entrenamiento, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa y en Norteamérica. Y bueno, siempre fue nuestro sueño, siempre nos preguntábamos cuándo vamos a tener nuestro propio centro de entrenamiento. Bueno, hoy lo tenemos, es tangible, está ahí cerca de Carlos Paz, está en la comuna de San Roque, en un lugar enclavado, la verdad que en un lugar neurálgico donde van a poder, vamos a poder converger todos los cuarteles para entrenarnos. Hoy se encuentra ya en su segunda etapa finalizada, que consta de tres aulas, de las cuales una es laboratorio, oficinas para el personal de administración y oficinas para dirección de capacitación y dirección de operaciones. Porque una de las patas principales que tenemos también de nuestra federación es la parte operativa. ¿Es lo que estamos viendo en imagen, Gustavo? Exactamente, ahí estamos viendo el hall de entrada, ese es el hall de entrada. Ah, pero muy lindo, muy lindo. Yo pensaba que lo iban a construir, no, ya está, ya está en marcha. Si ustedes se quieren llegar, ya está, está en marcha. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ahí estamos viendo, ese es el hall de entrada. Hoy están construidas una planta baja y una planta alta que está techada y se está haciendo encerramiento. Y arriba contaríamos también con esta superficie cubierta, ahí se ve la escalera. Sí. Para seguir generando espacios en lo que tiene que ver para la formación y capacitación permanente que desde hace 40 años este centro de capacitación y programación promueve. Y después, bueno, después al final de este video, lo pueden buscar en YouTube, ahí está la salida, por ejemplo, ahí está recorriendo el aula de laboratorio, sanitario, cocina. Eso está todo listo. Qué hermoso lugar. Eso está todo listo. Eso está todo listo. Mirá. Y ahí, hacia la izquierda tenemos, esto está enclavado aproximadamente en 4 hectáreas y un poquito más. Esto fue un terreno donado por la provincia de Córdoba. En ese momento estaba el gobernador José Manuel de la Sota y después lo ejecutó el actual gobernador, el contador Juan Esquiareti. Y bueno, pudimos construir en dos etapas. Una primera y esta es la segunda ya concluida. Y ya estamos avanzando. Se está construyendo en este momento, acabo de venir de allá. El playón de formación que va a tener unos 40 metros por 30. Este fin de semana va a haber mucho trabajo. Van a venir cuarteles de toda la región, de toda la provincia, donde a través de un ONG, porque tenemos un bosque nativo que tenemos que cuidar y valorar. Entonces, la verdad es que es muy lindo. Entonces, estamos teniendo asesoramiento de parte de ambiente para urbanizar y tratar de cuidar al máximo el bosque nativo que está ahí. Es el aula de laboratorio, por ejemplo. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Exactamente. Así que, y te comentaba, las próximas etapas es ya montar los simuladores. Los simuladores son espacios donde se trata de recrear a la máxima realidad en el trabajo laboral, en el espacio laboral que tenemos los bomberos voluntarios, que es la primera respuesta. Y bueno, resumiendo, es rescate acuático, rescate vehicular, rescate con cuerdas, rescate en espacios confinados, incendios estructurales, incendios forestales, que es lo que más tenemos capacitación los bomberos cordobeses, todos esos espacios se van a desarrollar. ¿Y cómo lo estamos haciendo esto? La verdad es que con todo el apoyo de las afiliadas, de las 155 cuarteles, ahí está, bueno, fíjate que ahí está el lago. ¡Ah, qué hermoso! Allá se ve, ahí se ve Carlos Paz. Sí, de verdad. Allá atrás se ve el pato. El pato, sí. Ahí se ve el pato, exactamente. Todo ese espacio que se ve ahí, para el lado del pato, acá, ahí van todos los espacios de simulación, un auditorio para 300 personas y todo lo que es el área de gastronomía y dormitorio, como es un centro de entrenamiento de vanguardia en Europa o en Estados Unidos. La verdad es que no le tenemos que envidiar nada. ¡Qué lindo! Pero bueno, por eso estamos golpeando puertas. Bueno, agradecemos al gobierno de la provincia que el 2 de junio, el Día Nacional del Bomber Voluntario, se hizo presente con un aporte de 20 millones de pesos que ya están enteramente volcados hacia el centro de entrenamiento. Ya está, no llegó a ingresar que ya salió. No ingresó la cuenta que ya estaba gastado. Directamente, directamente a los proveedores. Suele pasar. Pero yo pensaba que es necesario, porque actualmente, ¿cómo hacen, Gustavo, para hacer todo este tipo de entrenamiento? Cada uno en su cuartel. Cada uno separado, claro. Claro, te comento, sí, o por ahí tenemos algunas alianzas estratégicas con algunos centros de entrenamiento, no solamente dentro de la provincia, sino en el país y fuera. Hoy se ha complicado viajar al exterior, entonces tenemos que ponerle pilas a todo lo nuestro y la verdad es que tenemos muy buena savia, muy buenos instructores, muy buenos formadores. Y bueno, les comento que desde el año pasado se ha firmado el decreto donde la profesión de bombero voluntario a nivel argentino ha sido reconocida como la educación técnico profesional. Y esta federación es la primera escuela académica a nivel nacional que ha puesto en marcha. Tal es así que a fin de este 2022 vamos a tener 200 bomberos voluntarios entre mujeres y hombres que van a certificar con validez provincial por el Ministerio de Educación y a nivel nacional por el Ministerio de Educación Nacional en la educación técnico profesional. Y bueno, una de las exigencias de esta formación son los espacios formativos. Pero como dicen ustedes, hoy en los cuarteles estamos teniendo los escenarios armados para practicar todos los tipos de... para llegar a desarrollar las habilidades, capacidades y desempeños en las emergencias. Lo bueno es que van a tener el lago cerca para todo lo que antes era el CEP, me acuerdo, el Cuerpo Especial de Policía, que ahora es el DUAR. Exactamente, tenemos con Lindam también con el ETER y también tenemos el Ejército Argentino. Y bueno, el 2 de junio tuvimos la posibilidad de no solamente de tener autoridades políticas, sino también de todas las fuerzas, porque bomberos voluntarios por ahí es el semillero de la capacitación de varias fuerzas. Hoy tenemos fuerzas que se integran no solamente policía, bomberos que son pertenecientes al Estado Provincial, tenemos fuerzas que son bomberos voluntarios y las contratan por la capacidad y el desempeño que tienen en las emergencias. Y eso nos llena de orgullo como confederación. Mira, acá nosotros en Carlos Paz, Gustavo, si hay algo que nos sacamos el sombrero a nuestros bomberos voluntarios, porque cuando hay un accidente son los primeros en llegar, los primeros en salvarte la vida, ¿no? Los primeros que están allá dándote los primeros auxilios. La verdad que es un gran trabajo y para nosotros son nuestros héroes, porque verdaderamente el trabajo que hacen en la comunidad es fundamental. Sí, bueno, gracias por el reconocimiento y bueno, el 90%, no solamente de la provincia de Córdoba, sino de toda nuestra Argentina, el brazo operativo principal en la primera respuesta es bomberos voluntarios. Así que agradecemos profundamente el reconocimiento y el apoyo que necesitamos, porque día a día y año a año, mujeres y hombres cada vez se profesionalizan más. Y tenemos, nosotros, nuestra federación está compuesta por más de 4.500 bomberos voluntarios, entre hombres y mujeres, más integrantes de comisión directiva, que son una pata principal para la administración. Somos una comunidad de 10.000 personas más la familia, así que... Claro, claro, y cada vez más mujeres. Acá no tenemos también a mujeres que manejan... Sí, 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 también, ¿no? Sí, 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 por suerte se está logrando la integridad bien de la mujer y está dando muy buenos resultados. Sin lugar a dudas. Bueno, y ahora también, lamentablemente, ¿no? Empezamos en la época de más trabajos para ustedes, porque estamos en riesgo extremo de incendio, Gustavo. Así es, por eso nosotros, a través, nosotros tenemos un canal federativo de YouTube, donde hacemos transmisiones, casualmente estamos haciendo transmisiones extras por el día del bombero del 2 de junio, y decidimos nombrar el junio como el mes del bombero voluntario, donde hace mucho hincapié en la prevención, que la sociedad nos ayude, que no enciende el fuego en lugares no habilitados, que no tire la colilla de cigarrillo, porque hoy las heladas están haciendo la primera etapa, y después se viene la temperatura, y la temperatura es que esa conjunción de factores hace que el riesgo se transforme en extremo. Tal cual, tal cual. Así es. Bueno, Gustavo, la verdad que orgullosos de esa obra hermosa. ¿Y cuándo ya estaría finalizada totalmente? Y mirá, eso va a depender, casualmente en este momento, el presidente de la federación, que es el doctor Ariel Vicario, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, golpeando puertas. Imagínate, así como, me imagino los que están viendo los televidentes, como hacemos los bomberos, porque los que componemos la federación y el centro de capacitación, pertenecemos a un cuartel. Yo particularmente pertenezco a un cuartel pequeño, de una población pequeña, y bueno, esto lo transpolamos, sino que a otro nivel, golpear puertas, y decir, necesitamos esto para esto, y bueno, estimamos que si conseguimos apoyo, ya durante el año que viene vamos a tener simuladores ya puestos ahí para comenzar a entrenar fuerte. No obstante, tenemos un simulador móvil que anda por toda la provincia, que es único en Argentina, que simula incendios de estructuras, casualmente, como vimos la triste noticia que hubo en Recoleta, tenemos un simulador que recrece escenario real. Ese va a estar enclavado también ahí, cuando se requiere. Pero estamos trabajando fuerte día a día. Claro, bueno, felicitaciones, Gustavo. Gran obra, y por todo el trabajo que hace. Gracias a todos los bomberos voluntarios del país, que hacen un trabajo fantástico. Bueno, y orgulloso de semejante obra. Acá nomás, pegadito a Carlos Paz. Está pegado, está pegado, se pueden llegar ahí. Está al lado, es más, cuando se construye, si se construye la ruta, la autovía que va de hasta, creo que el clúrgico se ve a Alet, va a pasar bien el refrente. Ah, mirá, les va a quedar a mano. Va a quedar justo. Bien, bien. Bueno, Gustavo, agradecidos por tu tiempo, y bueno, y felicitarte porque es maravilloso lo que están haciendo. Gracias, Gustavo. No, a ustedes muchísimas gracias por difundir lo nuestro. Por favor, para eso estamos. Un abrazo grande. Gracias. Gran obra, ¿no? Se lo merecen los bomberos voluntarios porque son fantásticos. No, pero, y qué importante es esta base de entrenamiento, ¿no? Claro, cuanto más preparado estés, mejor para poder salvar vidas, para poder estar atento a todo. La verdad que cuanto más, por eso muchas veces, cuando hay incendios y la gente...